¿Nos enseñas a jugar el juego de las formas? ¡Auuf! Por supuesto que Doggy puede. Tiene su insignia de las formas. ¡Uuuh! ¡Formas! Muy bien, ardillas. Cada una de las formas debe ir dentro del lugar correcto. Entonces, este rectángulo debe ir en... ¡Yo sé! ...en el espacio del rectángulo. ¡Auuf! ¡Ahora yo! La forma triangular debe ir... ...en el espacio del triángulo. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿La forma cuadrada debe de ir... ...en el lugar cuadrado? Este es un o difícil. Es una forma hexagonal, Nori. ¡Oh! Entonces debe de ir en la forma hexagonal. ¡Encontré una forma extraña! Esta irá aquí... ...o aquí... ...o aquí... ...esta irá aquí... ...ah! ¡Oh! ¡Podríamos mojarnos! ¡Ah! ¡Juguemos adentro! De acuerdo. Podemos jugar serpientes y escaleras. ¡O a la cobaya feroz! Se llama el lobo feroz, Rolly. ¿Qué sucede, Nori? Los animales... ...también se van a mojar. ¡Mmm! Sí. Supongo que así será, Nori. ¿Les buscamos un lugar para que estén secos? ¡Sí! Me pregunto dónde podrás estar seca. ¡Ah! ¡Ahí es! ¡La forma correcta! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Es la forma correcta! ¡Válgame! ¡Bien, ardillas! ¡Es hora de cosechar! Como dicen, manos a la obra. ¡Sí! Yo recogí una... ¡Patata! ¡Y se parece a Iten! ¡Papapap! ¡Un pato! ¡Guac! ¡Guac! ¡Dogui! ¡Guac! ¡Guac! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdé un gusanito! ¡Terminamos! No exactamente, Ardillas. ¡Oh, of, of, of! ¡Oh, of! ¡Hay más! ¡Oh, of! Pero, ¿cómo podremos recoger todo eso? Descuiden, Ardillas, Doggy sabe. Porque tiene su insignia de la cosecha. Podemos usar un tractor. ¡Oh, of! ¡Wow! ¡Oh, of, 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 of! ¡Oh, of! ¡Genial, hermano! ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Sí, sí! ¡Más rápido, Doggy! ¡Más rápido! ¡Ve más rápido! ¡Gira! ¡Sí! ¿Oh? ¡Válgame! ¿Puedes repararlo, Doggy? ¡Oh, of! ¡Oh, of! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Parece que los animales quieren ayudar con la cosecha! ¡Doggy! ¿Podemos recoger más comida? ¿Mientras esperamos? ¡Oh, of! ¡Oh, of! ¡Oh, of! ¡Ya! ¿Llegamos? ¡Oh, of! Doggy, dijiste que iríamos a un lugar... ¡Especial! ¡Sí! Este es el sitio especial de picnic de Doggy. ¡Oh! Bueno, supongo que es un lugar algo pintoresco. ¡Qué deliciosos sándwiches, Doggy! ¡Te felicito! ¡Mmm! ¡Sí que están deliciosos! ¡Doggy hace los mejores sándwiches! Mmm, y qué buen jugo de mora azul. ¿Quieres ir al baño? ¡Sí, baño! ¡Flash! 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 ¡No quiero que te mojes mucho, Feliz! ¡Ven, Mami! ¡Se siente muy bien en los pies! ¡Sí! ¡No muy alto, Nuri! ¡Betty! ¿Acaso son... ¿Serán las aves cantantes de Pico Azul? ¡Válgame! ¡Nunca antes las había visto! ¡Qué lugar! ¡Te lo dije, Mami! ¡Ay, sí! ¡Y se siente muy bien! ¿No es así? ¡Sí! ¡Sí se siente bien! ¡Más alto! ¡Sí, más alto! ¡Más rápido! ¡No! ¡Ni! ¡Ay, Doggy! Esta excursión es la mejor de todas. ¡Uf, uf, uf! ¡Oh, Doggy! ¡Qué gracioso eres! ¡Guau! ¡Yo no sabía que pudiera hacer eso! ¡No! ¡No! Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy!